Los días 17, 18 y 19 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de la UNA por la Madre Tierra en el campus en Pérez Celedón. En esta ocasión se hablará sobre la defensa de la tierra, las luchas por conocimientos y poder en el siglo XXI. Esta actividad se realiza en el marco de la declaratoria de 2016 como año de la Universidad Nacional por la Madre Tierra, uniéndose a este llamado a las universidades públicas del país y el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Esta iniciativa surgió del rector de la Universidad Nacional. Él fue el que tuvo la iniciativa de que se declarara el 2016 año de la UNA por la Madre Tierra. Esto lo declaró el Consejo Universitario en un acuerdo. Después también lo declaró así el CONARE, apoyar esta declaratoria del 2016 año por la tierra. Y además las universidades públicas de Centroamérica también apoyaron la iniciativa y declararon el 2016 año por la Madre Tierra. Hay una gran participación alrededor de 120 personas. Se cuenta con la llegada de seis pasantes y la visita de 30 ponentes internacionales provenientes de Brasil, Colombia, Chile y México. De los pasantes internacionales, es importante que mencione que esto fue hecho, o coordinado más bien, con Diálogos del Sur y la Red de Pensamientos Centroamericano. Son dos redes brasileñas y además tuvimos en el Comité Científico, en el Comité Científico tuvimos la participación de Chile, de Argentina, de México y por supuesto Brasil. Entonces sí es como un evento de alto calibre, diría yo. También estarán participando 20 estudiantes de la universidad que fueron exonerados de cualquier pago. En total se darán 48 ponencias, dos talleres y cinco conferencias con especialistas.